Manejamos territorialmente, pero no tuvimos la puntería necesaria y suficiente porque ellos se agruparon bastante bien, nos cerraron los espacios y realmente no quedó mucha opción clara para el gol, salvo uno o dos por allí que quedaron en los redotes. Pero, no sé, habrá que pensar que el once se defendió bien, ocupó bien los espacios, cerró los espacios y no tuvimos opción clara. Creo que hubo algunos remates por ahí, pero afortunadamente no se dieron. Profe, pregunta Johnny San Pedro de la tertulia de Verdolaga. ¿Qué mensaje le deja a este grupo de jugadores tras su paso por Nacional? Bueno, yo creo que ellos vienen de salir campeón y salir campeón no es fácil. Fue un grupo de jugadores que se entregó permanentemente en los entrenamientos, en la cancha, fuera de la cancha, de manera que en la medida que existe ese compañerismo en cualquier equipo, ellos pueden lograr cosas importantes. Hoy fue un traspiés, parece que fue un error en un pénalty, un partido que lo habíamos visto que era apretado, cerrado, difícil. Inclusive tuvimos opción en el primer tiempo con Jefferson Duque, una opción clara de gol, pero no se dio. Sabíamos que era un partido complicado con un equipo que hizo cambios importantes y que los muchachos estaban frescos. Afortunadamente no se dio el resultado, no nos alcanzaron los 45 minutos del segundo tiempo para conseguir el empate. Pregunta, Jorge Eliezer López, para Buenos Días Deporte. ¿Por qué demoró tanto la variante por Jefferson Duque? ¿Qué lectura le estaba dando al partido para no darle más minutos a Ruggeri Blanco? Bueno, ya era un desespero, porque es que llenar el área de delantero no quiere decir que el equipo esté jugando bien y que le va a garantizar que cualquiera de ellos va a tener una opción. Pero la gente siempre tiene la pregunta precisa. ¿Le cayó un solo balón a Ruggeri? Yo creo que el tema no era poblar y llenarnos de más jugadores y de más personas en el área. Estamos tratando de buscar de pronto por ahí un centro con más precisión, un remate a media distancia. Desafortunadamente no se dio, pero bueno, la gente lo ve así. Uno lo ve de una forma diferente y el que toma las decisiones en el terreno de juego soy yo. Pregunta Esteban Restrepo para Dorland. Usted como hombre de experiencia del equipo verde, desde la autocrítica, ¿en qué considera que falló el equipo en fase ofensiva hoy? No, yo creo que uno tiene que ser autocrítico. Todos sabíamos que veníamos de hacer un buen partido con Águilas y hoy también la cancha no nos ayudó. Pero yo creo que hay que todos estos días pensar qué dejamos de hacer para que no vuelva a pasar. Entonces, yo creo que mirar los videos y mirar en qué fallamos y en qué no nos fallamos. Pregunta Daniel Ospina, del Imperio Deportivo. Profe, su rendimiento independientemente de esta derrota fue muy destacado. ¿Qué recomendación le daría al cuerpo técnico entrante para lograr la clasificación a falta de sólo dos fechas y tener un partido más? Bueno, no, yo creo que si el profesor Autori es un hombre de recorrido, de partidos, que tiene títulos encima, yo creo que él viendo los videos, viendo el partido, me imagino que puede encontrar de pronto en ellos un mejor rendimiento, cambio de figura, no sé, eso lo determina él. A mí me da muchísima pena, pero yo no le puedo enseñar a un señor que tiene muchísima capacidad y muchísima experiencia. Él debe saber exactamente qué es lo que requiere. Lo que yo hice creo que fue importante para Nacional. Esperemos a ver qué pasa en los siguientes partidos. Me parece que lo más importante es que ese empalme sea lo más pronto posible y lo más fructífero. Quedan seis puntos en disputa y la posibilidad de que Nacional clasifique, creo que es lo más importante. El refuerzo de todos sería que sumaran los seis puntos. Pregunta Elkin Lavó de Rafagol. Profesor Sarmiento, mis respetos y valoración por su labor. Profesor, ¿cree que esta derrota donde el equipo desmejoró en relación con partidos anteriores tiene que ver el estado anímico del equipo ante su salida o qué pasó? ¿Por qué se jugó el partido más discreto desde que usted llegó? No, 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 para nada que la parte anímica de ellos haya caído. Yo creo que al contrario es un grupo que se ha fortalecido mucho entre ellos mismos y anímicamente yo en ningún momento lo vi caído. Me parece que es una opinión, pero yo que convivo y vivo con ellos, inclusive hoy los felicité por ese compañerismo, por esa amistad que maneja esa sinceridad en decirse las cosas, en apreciarse yo mismo, de manera que desde la parte humana no tengo la menor queja y me parece que él a distancia de pronto por ahí no es el más preciso para dar esta opinión. Pregunta Andrés Viveros del Blog Verdolaga. ¿Cómo un hombre con tanta experiencia en el fútbol, qué consejo le daría a Kevin Mier sobre la acción desafortunada para el penal? ¿Yo? Bueno, que no lo vuelva a hacer. No tiene vuelta de ojo. Él va a aprender, es un muchacho, para mí que es un arquerazo, tiene unas condiciones excepcionales, pero la gente dirá, bueno, es que es falta de madurez. Es posible, sí, pero es un jugador que va por un excelente camino y le costó la falta. Ahí que le faltó, esquivar ese jugador que estaba allí porque es que inclusive él se le atraviesa, pero el árbitro me parece que toma una decisión, pues no sé si justa o no, pero nos perjudicó bastante, de manera que él tendrá que aprender a que esas faltas no se deben de cometer en 16.50. Pregunta Nelson Ospina de Deportes Chicho Betancur. ¿Más allá del resultado, se va tranquilo por el sello que le pudo dar a este nacional? Hombre, es que yo no puedo pensar en que yo hice cosas importantes acá. Yo creo que hice lo que me correspondía, es un equipo que viene de ser campeón. Hice mi aporte, afortunadamente hubo cosas importantes, pero lo más importante es que queda un grupo de jugadores con muchísima capacidad nacional, es un equipo de muchísima jerarquía y no me cabe la duda de que este grupo va a clasificar y que dentro de los ocho habrá que tenerle miedo porque la verdad es un equipo que tiene mucha capacidad para resolver situaciones, es un equipo que le juega mano a mano, sin ningún temor, sin ningún problema a cualquier equipo aquí en el fútbol colombiano. Pregunta Néstor Restrepo de Bitácora Verdolaga. ¿Cuál es su mensaje final para la hinchada de Nacional que lo apoyó hasta el último momento? Bueno, sí, creo que la hinchada, nunca la he mencionado, pero la fuerza que baja de la tribuna es impresionante. A ellos muchísimas gracias, de parte mía, muchísimas gracias y felicitaciones. Y que no vayan a dejar el equipo, decir eso no tiene sentido porque es un equipo que merece ser permanentemente reconocido por lo que entregan el terreno de juego, de manera que estos dos partidos que quedan, yo sé que en Pereira irá ir mucha gente y obviamente en el partido con equidad va a haber estadio lleno, es una hinchada que merece desde el punto de vista mía felicitaciones porque no aflojan en ningún momento, de manera que eso hace parte de la institución, hace parte de los jugadores y es la parte anímica que fortalece muchísimo un conjunto de personas que trabajan por el bien de la institución. Y para terminar, Juan Pablo Erazo de Babel. Profesor, más allá del error de Mier con el partido 0-0, veíamos a un equipo carente de ideas y que necesitaba una respuesta desde el banco, porque sólo hizo cambios cuando se vio con el marcador en contra y el tiempo en contra. ¿Qué lectura hizo en ese momento? A mí me parece que el equipo no jugó mal, parece que sólo ha hecho enfrentarlo a mano a mano. Bueno, nosotros tuvimos un manejo de balón, control del territorio y me parece que el Nacional no estaba jugando mal. Después, cuando se comete el penalti, obviamente que ellos ya tienen que cuidar algo que estaban consiguiendo, que es supremamente valioso en este momento, como fue valioso para nosotros no ganarlo, pero me parece que inclusive están diciendo que un solo nueve, pero por allá terminó el turro de nueve. O sea, ganas e intenciones había, pero yo no podía entrar en ese desorden. Me parece que desordenar al equipo es no creer y no tener confianza en lo que ellos son capaces de hacer. Y creo que se hizo lo justo, inclusive Ruggeri tuvo una acción de gol en medio de tanta gente. Para mí Nacional estuvo bien, no estoy conforme, no me gusta, para que no se vaya a malinterpretar, es de que me voy contento y feliz porque el equipo perdió. No, habrá que mejorar muchas cosas y Nacional creo que no era justo que perdiera. Me da pena decirlo, pero un penalti desequilibra en este momento la posibilidad de que Nacional hubiera clasificado, pero eso no quiere decir que el equipo haya cometido permanentemente errores y que haya jugado mal. Profe, muchísimas gracias, Dorla, muy amables, aquí termina la conferencia de prensa, muy amables.